Episodio 3 Tengo duermo durante demasiado tiempo Estoy despierto y pongo algo a salvo La palabra viene en mí me cuesta hacer sentido Y tu navio vio a harden en el desierto Y sufro insomnio discutiendo con mi demonio Escribo como Rubex el masaje expresando Pensamiento complejo dentro de un pomo simplificado Le di mi todo, si demasiado, entonces usted es ciego Qué ridiculo que coma el sacrificio de tiempo Pero se vuelve imposible, deja ser mi motivo El dolor y el frío se convierten en enemigo Me gusta español de clase, me gusta aprender persistente Creer musical player to mente Ahora de her, here has ya adelante Me gusta español de clase, me gusta aprender persistente Creer musical player to mente Ahora de her, here has ya adelante Teo Teo